La excelencia deca al servicio de la terapia láser, Tetra Pro. Aún más potente, más versátil, más rápido y con una amplia gama de accesorios. Tratamientos de rejuvenecimiento más rápidos y precisos, gracias a un nuevo sistema de escaneado de mayor tamaño. Para un tratamiento a entidad rápido y suave, directamente desde Estados Unidos. Para la cirugía dermatológica y para las cicatrices. En el ámbito ginecológico, con el nuevo escáner V al cuadrado LR, para la consolidada terapia con láser de CO2, para la atrofia vulvovaginal. Una pantalla más grande y un nuevo software. Toda la calidad deca en una sola solución. Tetra Pro. Precisión absoluta para resultados tangibles. Gracias. 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 Gracias.